¡Yahey! ¡Muy buenas mis seguidores! Y sean todos bienvenidos a un nuevo video de... ¿Eh? No puedo hacer este video luciendo así Creo que es momento para vestirse de nuevamente de Spider-Man Ya que sí, exactamente este video se va a tratar acerca del hombre araña Así que pues bueno, vamos a vestirnos... ¡Ay, cabrón! ¡Woo! Y pues bueno, sean todos bienvenidos a una nueva video de reacción Donde hoy vamos a reaccionar a un video que de hecho hace tiempo he querido reaccionar Pero pues no, la verdad es que no tengo ni idea de por qué no lo he hecho A lo mejor porque se me han cruzado más videos y es puesto que lo he dejado muy atrás Pero bueno, este es el video que he querido reaccionar Pero digamos de un modo... Ya que esta es una parodia de un video, como les digo, que he querido reaccionar Y es acerca del Ben-Up de Sony junto con el Spider-Man de Tom Holland Y el Deadpool de Ronnie Raymond Ya sé, está súper loquísimo Es una parodia, o sea, va a escuchar la voz Pero pues todavía el video se va a ver, digamos, pues normal o bueno Pero pues bueno, aquí les voy a enseñar La verdad, he estado viendo uno que otro pedazo y la verdad es que están muy graciosos Así que pues bueno, espero que les guste Y pues bueno, vamos para allá Okidoki, ya estamos aquí, ya en el video El video consiste de tres videos De una duración de más o menos de dos minutos y medio por ahí Aquí va a estar el video, aquí se los voy a mostrar Igualmente el canal de esta parodia Y el de los videos originales va a ser aquí abajo en la descripción Por si igualmente quieres darles un vistazo La verdad es que están muy bien hechos, muy graciosos Y pues bueno, vamos a dar el play... Ya! Ok, estamos bien Ya llegó la diversión Ay, mi rodilla A ver tú, hijo de tu puta Ay, cabrón What the fuck Oh, shit Qué onda En la madre Tú sí estás mamado De la araña Trágate esto Ay, me acaban de operar Dios, sé que me escuchas, ayúdame Aleluya Órale, cabrón Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ah, te moviste Uy Uy Que tu cuerpo es para darle alería Cosa buena Dale a tu cuerpo alería Macarena Eh, Macarena Ja, ja Ja, ja Ja, ja What the fuck Ay, se me salen los tacos Come mierda Órale A huevo A huevo Ay, me manché Ay, no puedo ver Oye, ¿no quieres un paracetamol? ¿En serio? Paracetamol ¡Junto! ¡Junto! ¡Esa boquita! ¿A dónde, carnal? Uy, si no me cubro me pasa lo que a mi tío ¡Rúmpete! ¡Junto! ¡Ah! ¡Como el jumpín! ¡Dios, demie otro milagro! ¡A la cuenta! ¡Sí! ¡Mendaza! ¡Oh shit! Al menos Dios me salvó la vida ¡Osh! Coconut Unas mentitas, ¿no? Ok, aquí ya terminé el primer video La verdad es que está Está muy bueno O sea, como les digo, es el video de la animación Y todo eso está bastante bien Y, pues bueno, también eso de la parodia También está muy gracioso, así que bueno, vamos ya con el segundo video Ok, ok, ya estamos aquí en el siguiente video Y pues bueno, vamos a darle Apply Y a ver qué pedo Ok, ya lo tenemos Al menos Dios me salvó la vida Una mentita, ¿no? Oh, shit Ahora, ¿dónde está tu Dios? ¿Me estás contagiando algo? Solo espero que no tengas Conorrea Conorrea Buen provechito Ah, se lo acabe Oh, ¿qué tenemos ahí? ¡Sal de ahí, marica! Oh, Deadpool ¡Ay, mierda! Este cabrón me va a violar ¡Sáquese! Bueno, al menos sabemos que ese Que ese sentido de lo malo es de decir Subió a su telara Muy acorde ¿Dónde conoces la canción? En el kinder la cantaba Ya te caché Ahora sí me la van a meter Chicos, la siguiente escena es solo para adultos ¿Verdad? ¡Puedo oler tus miedos! ¡Ay, güey! ¡Es bueno! ¡Ay, güey! ¡Pinche Venom! ¡Está bien sabroso! ¡Yo sí le daba! ¡Ya tengo ayuda aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, dame más! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no mames! Bueno, solo me queda rezar el Padre Nuestro ¡Pero en la iglesia! ¡Córrele! ¡Córrele, por corre! ¡Pero Deadpool flojito y cooperando! ¡Ay, shit! ¡Ay, Dios! ¡Pero qué rico! ¡Pero ya estuvo! Bueno, ya sabes lo que dicen ¡Quítame tus chingaderas! ¡Ojo por ojo, eh! ¡Culo por culo! ¡Aparqué, samurai! ¿Quién carajo eres? Mi nombre es Jesús ¿Qué? ¿Jesús? ¡Otro milagro! ¡Otro milagro! Bendito seas ¡Légale! ¡Frake Dance! ¡La panca dijo la changa! ¡Eso es mío! ¿Tú no eres Jesús? ¿Quién rayos eres? No soy Jesús Pero te juro que conmigo tocarás el cielo ¿Qué pedo? ¡Ey, pan de putos! ¡Ah, no! ¡Canceles de copyright! ¡No, por favor! ¡Ay, qué rico bailan, papi! ¡No es cierto! ¡Que sí, cabrón! ¡Ay, pinches frotos! ¡Ven pa' acá! ¡Patada de droga! ¡Órale, puto! ¡A bailar un poco más! ¡Ojalá la tire a los huevos! ¡Ay, pinche pendejo! ¡No, mames! ¡Ahora sí la cagué! ¡Hace cosquillas! ¡Ay, chico! Ok, este estuvo más cagadísimo que el otro Ok, bastante bien Estuvo bastante bien Otro aplauso Por el que los narró Bien, vamos con el último y tercer video Que han sacado hasta ahorita Porque todavía falta que continúe Pero, bueno, vamos para allá Ok, ok, entonces ya estamos ya aquí Con el último video Este video dura un poquito más Dura seis minutos con cincuenta por ahí Así que, pues bueno Vamos a empezar ya ¡Ojalá la tire a los huevos! ¡Los huevos! ¡Ay, pinches pendejo! ¡Está bien cagada! ¡Pinches pendejo! ¡Hace cosquillas! Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo se me va a vestirme con el dedo? ¡Qué nervios! ¡Dios! Ok, ¿listas chicas? ¡Violame si quieres! ¡Te haré mi perra! ¡Ay, cabrón! ¡Aguanta! ¡Que aguantes! ¡Que te esperes cabrón! ¡No mames! ¡Pero no la chingues! ¡Pinche loco! ¡Ay, chijo! ¡Ay, esa me la quieres meter! ¡Ay, no manches! ¡Ahí no, güey! ¡Ah, te quieres vengar por el putazo en los huevos, eh! ¡Pero no fui yo! ¡Me vale! ¡Ah, túnel! ¡Ay, no alcanzo! ¡Ah, ya se cargó la chingada! ¡Hoy cenaré simbionte! Prefiero cenar Deadpool. ¡Suena rico! ¡Pero échame mucha salsa tabasco y un poco de esto! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ay, misiática! Ok, ¿qué pasó? ¡Ey, amigo! ¿Estás bien? ¡Ese trancasmos también me dolió! ¡Ay, tenías razón! ¡Si existe Jesus! ¿Pero qué? ¡Mi crush! ¡Acuanta! ¡Uh! ¡Estás más cachetón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mira esos ricos pectorales, papu! ¡Por favor, dime que estás fingiendo ser gay! ¡No! 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 ¡Denme genufrazón! ¡Ni crush mini! ¡Qué apetito horrible! ¿Adónde, papá? ¡Ah! ¡Maldita indigestión! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mejor me voy a la farmacia! ¡Ah! ¿Es neta? ¡Nos vemos allá! ¡Ahí te la lavas! ¡Yo siempre me la lavo, cabrón! ¡No soy tan fuerco! Si entendieron ese chiste, son unos mexicanos ejemplares. ¡Felicidades, marranos! ¡El simbionte de los ojos! ¡Ojos tristes! ¡Esa canción es hermosa! ¡Parezco perro! ¡No debería participar en las olimpiadas! ¡Hazte pendejo! ¡Ya te vi, cabrón! ¡Ok! ¡Tenemos Spiderman! ¡Te traigo a Guayer! ¡Au! ¡No, no! ¡No me lo esperaba! ¡Al frente una moto hay, George! ¡Oh, oh! ¿Qué? ¡Oh, tachita tu moto! ¡Oh, tachita tu moto! ¡Ay, pinches llantas Michelin! ¡Esas pesan un chingo! ¡Tío, ven! ¡Deja de hablar solo! ¿Qué pasó? ¿Si encuentraste Genoprazol o ya no? ¿Qué pasó? ¡Oh, mi costilla! ¡Oh, mi cara! ¡Oh, mis huevos! ¡Oh, mi brazo! ¡Pinche delicadito! ¡A ti te duele todo! ¡Ay, creo que ya estoy viejo para esto! ¡Tal vez deba cantar para tomar ritmo en la pelea! ¡Pinches piedritas culeras! Bueno, aquí vamos. ¡Vuela, pega y esquiva! ¡Vamos, tienes que romperle su madre! ¡Volpes para ajustar! ¡Ay, vaya, sí funciona! ¡Me toca! ¡Yo! ¡Terror! ¡Te muerto, güey! ¿Qué? ¡No me sirvió! Ah, sí. Creo que estabas un poco desafinado, Venom. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Oh, rayos! Se escapó justo como el Chapo Guzmán. ¡Deja de ser tan mamón! Pues de los hijos te voy a romper, cabrón. ¡Buena rola! Muy buena. Menos mal que no hay nadie por la cuarentena. ¡Aguántame, carnal! ¡Tiro de chanfle! Ay, creo que el dolor empieza a gustarme. Hazme tuyo. ¡Ya basta, Freezer! ¿Qué pedo? ¡Devuélveme a mi Spider-Man masoquista! ¡Pase largo! ¡Si lo tomo por las nalgas, no dolerá! ¿Qué tal? ¡No! ¡Eso sí va a doler! ¡Ya valió! ¡Ey, amigo! ¿No que te gustaba el dolor? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Despierta, pinche masoquista! ¡No manches! ¡Ahí les voy! ¡Disfrútalo! ¡Gózalo! ¡Sé que te encanta! ¡No! ¡A cenar! Bueno, si tú insistes, te tengo algo bien rico. Pensé que se le iba a dar a comer el otro día ¡Mierda! ¡No mames, qué pinche asco! ¡Excitante, verdad! ¡Reguetón, no manches! ¡Qué pinche tortura! ¡Migo pequeño! ¡Ah, cabrón! ¿Qué? ¿Quién rayos eres? ¡Ah, cómo eres pendejo! ¡Ahora Eddie está expuesto al coronavirus! ¿Eso significa que... ¡Me siento más... ¡Suculento! ¡Ah, what the fuck! Ok, definitivamente es mejor de lo que yo pensaba La verdad es que no creo que pueda estar tan gracioso Pero bueno chicos, esto ya fue ya el final ya de esta video de reacción Si les gustó no olviden dejar su super duper mega fucking like Comentar, suscribirse y compartir este video Saben que eso me haría muchísimo Si igualmente quieres un saludo en el próximo video Solamente tienes que meterte en mi canal Ver mi YouTube video Igualmente puedes aprovechar lo que estés ahí Comparte y suscríbete y dale like, todo esto Y comenta lo que tú quieres Y así ya sabré que quieres un saludo en el próximo video Como los que comentaron en el video anterior Los voy a saludar en este video Y esos son a Y pues ya la verdad es que muchísimas gracias chicos por comentar La verdad es que como saben esto siempre me ayuda muchísimo Estar super mega siempre motivado Igualmente como les digo dejen su like Si quieren que sigas trayendo este tipo de contenido Y pues como les digo aquí abajo van a estar los videos originales Como las parodias aquí en la descripción Igualmente sigan mis videos sociales Tanto Instagram, Facebook y TikTok Es que eso me ayudará igualmente muchísimo Y ahora si ya sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Ya próximamente también voy a hacer el video de Cartoon Cat No, no, no crees que se me olvidó Chimichanga, woo Hace 10 estaba viendo un video de Pelicomic Y en uno de sus videos dijo de que Nadie lo saludaba Yo nada más quiero un saludo de vez en cuando Sea como sea Porque siempre saludo a todo el mundo Pero quien me saluda Así que pues este es el momento para saludar Aoooo Pelicomic Un super super mega saludote y un abrazote Y así el destino se ha cumplido Y así el destino se ha cumplido